Estoy contenta de presentarles e invitarles el próximo lunes a las 8 de la noche, Viva las Tardes, con esta servidora, sale al aire con nuestro invitado especial, Moisés Cancel, estará cantando en vivo con nosotros, estaremos presentando los videos musicales, su nuevo tema, el lanzamiento Tú Estás. Tú Estás con nosotros el próximo lunes a las 8. ¡Ahí nos vemos!